de la ciudad de México. En estos momentos la temperatura actual en el centro de Monterrey se mantiene oscilando entre los 26 y 27 grados, una humedad de 61%, un viento en 13 kilómetros, por ahí la presión en 1016 milívares. Para el día de hoy una tarde calurosa, incluso bochornosa, la temperatura máxima alcanzará hasta los 31 grados con un cielo totalmente despejado. Mañana martes mismas condiciones de cielo, incluso de temperatura máxima, se va a registrar una temperatura alrededor de los 30 y 31 grados. Ya para este miércoles, como se lo comentamos, se incrementa la nubosidad y la temperatura máxima ya se hace bastante notorio, ya este descenso en la temperatura solamente alcanzando los 26 grados. Pasamos a ver ahora los siguientes cinco días de la semana cómo se mantiene este patrón atmosférico. Para este jueves la temperatura alcanzará solamente los 24, el viernes en este arranque de fin de semana la temperatura vuelve a incrementarse alcanzando hasta los 30 grados. Llegan estos frentes fríos, pero también no nos trae ninguna probabilidad de lluvia, incluso también no hay nubosidad presente para este fin de semana. Pero eso sí, a partir de este sábado, domingo, incluso para el próximo lunes ya temperaturas en las primeras horas de la mañana bastante frescas, amaneciendo alrededor de los 6 y 8 grados es el caso para este sábado, una mínima de los 8, máxima de los 26. Domingo amanecemos en los 6 grados y máxima de los 20 solamente con escasa nubosidad. Y el lunes la temperatura máxima se va a mantener bastante similar alrededor de los 20 y 22 grados. Nuestro calendario solar el día de hoy, la puesta del sol, se presentará a las 5 de la tarde con 51 minutos. Eso hace que tengamos un total de luz solar de 10 horas con 50 minutos. Nuestra fase lunar actual es un cuarto menguante y dará cambio el peste próximo viernes 25 de noviembre y será una luna nueva. Hasta aquí los detalles del plástico del tiempo. Los espera a la 1.30 con toda la información meteorológica. No le cambie.